canal y hoy estoy muy emocionado porque les voy a hablar de un proyecto que estuve haciendo para hawaii con una venezolana llamada marla que resulta que es maracucha y que está viviendo en hawaii y de verdad que estoy muy muy contento con el resultado de lo que se hizo para ella ella es cantautora y además bueno es actriz ella canta muy bien además es tremenda intérprete de jazz canta con esas big band jazz saben ella tenía una canción que se llama esa noche me mandó la letra me mandó digamos todo lo que quería hacer me mandó una guía de la canción obviamente cantada así con su teléfono muy afinada y genial hasta con algunos arreglos hechos estaba sentada en el salón como periscopio en misión y de repente mi corazón salió de mi cuerpo de un tirón y bueno yo lo que hice fue obviamente hacer toda la producción eso que van a escuchar y que están escuchando ahorita en el fondo bueno es parte del tema de la producción estaba sentada en el sillón como periscopio en misión y de repente mi corazón salió de mi cuerpo de un tirón y bueno básicamente también quería como empezar a mostrar en este canal un poquito cuál es el trabajo que estoy haciendo como como productor musical este me encanta amo profundamente hacer música también para cantautores porque uno tiene la posibilidad de alguna manera como de apoyar el trabajo de otro correcto y eso siempre va a ser genial en el caso de marla es una persona con mucha mucha musicalidad y que tiene una voz un poco de contra alto escuchen allí un pedacito y yo ya no quería parar eso que están escuchando es justamente la voz de ella no la su su original yo lo que hice fue tomar el tono que ya tenía que era un la bemol si mal no recuerdo y por ahí arranque a hacer hacer lo mismo que ya me había planteado este yo ahora estoy súper súper contento pronto lo vamos a tener acá en el canal aquí ustedes pueden ver la letra fíjense que en esa letra habían definitivamente unas cuatro estrofas correcto ella quería hacer como una parada cada vez que terminaba cada una de las estrofas ese es su gusto y yo simplemente cuando hay un cantautor que me plantea su proyecto pues yo no soy quien tampoco simplemente a veces les doy algunos tips si es posible muchas veces no porque ya ellos tienen claridad de lo que se quiere hacer y me parece genial entonces bueno de alguna manera sin embargo ya quería algo un poco más latino no y yo sentía que lo que ella me mandó tenía un poquito de más bien de swing ok parecía una canción de esa por cierto que se escucha mucho en la serie esa que estoy ahorita pegado velvet ese tipo de música de big band de los años 50 y tal este genial pero ella quería hacerlo más latino entonces bueno decidimos hacerlo este más latino indudablemente aquí están escuchando por ejemplo lo que es una estrofa de las que yo les hice fíjense que ahí indudablemente que veía era perfecto vas escuchando como y también sabía bailar fíjense y aquí hay una parada eso básicamente es como que la estructura de la canción como tal y luego bueno ya yo hice toda una parte donde pasamos a un coro y guía ya más latino más salsoso ok un poco una salsa vieja ok no 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 algo tan moderno porque ella es una señora que me da la impresión de que tiene como ese charme yo la vi por allí y de hecho miren fíjense aquí está ella en facebook aquí la pueden ver miren su fotografía es maravillosa y quiero empezar a mostrarle eso también mis clientes la gente con la que estoy trabajando y bueno yo creo que eso es algo de lo que uno puede aprovechar y en lo que uno puede aportar también su talento y es tomar el talento de alguien como ella que canta maravilloso y que tiene ya una carrera por allá en hawai como venezolana está haciendo no sé es actriz este tanto va a trabajar en musicales ha trabajado como actriz en algunas películas que van para netflix o sea genial y bueno me parece maravilloso poder aportar algo también este al trabajo de marla así que bueno marla espero que estés viendo este vídeo por allí de verdad muchísimas gracias por la oportunidad espero que les guste aquí les dejo un pedacito obviamente yo grabé esto con una voz de referencia ella por allá va a grabar sus voces con la gente que la que la acompaña y bueno nada gracias por estar aquí feliz año a todos esto es el canal de carlos rada este estamos saliendo por igtv por youtube este por twitter por todos lados y bueno la idea un poco con esto es empezar a mostrar el trabajo que muchísimas gracias y si pueden bueno síganme por instagram manera ahorrada músico y síganme en youtube suscribiéndose al canal y dando me gusta que de verdad es un apoyo muy grande que nos pueden dar a las personas que estamos fabricando contenido muchísimas gracias a todos y nos vemos muy pronto chao ya todo ya 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 y ya 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 ya